Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado, programación cliente-servidor, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a trabajar con más de una tabla. Vamos a ver en nuestro registro de vendedores, vamos a vincular la tabla de vendedor con una tabla que esté relacionada para ver como podemos hacer las relaciones entre, por ejemplo, las ventas de un vendedor. Aquí dice Product Vendor, ok. El Vendor ID es una clave for any y venimos trabajando con Vendor Purchasing, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos el Vendor ID, Account Number y Name. Entonces vamos a trabajar con esta tabla, ok. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer acá en nuestra clase principal para trabajar con ello? Bueno, como lo que queremos es colocar acá en nuestro formulario, Registro Vendedores, ok. Registro Vendedores, no, en Registro Base, vamos a abrirlo. Registro Vendedores, acá en Registro Vendedores, vamos a ubicar acá una cuadrícula, ok. Un grid que nos permita, ok. Un grid que nos permita visualizar los productos vendidos por vendedor, ok. Veremos entonces cómo hacemos eso. Cómo enlazamos las tablas. Vamos primeramente a crearnos acá nuestro método, y es un método como maneja datos, es muy parecido acá al Data Table, ok. Entonces, hacemos una copia. Y pasamos a colocar por acá, Public Data Table, y vamos a llamarlo Get Productos, Productos Vendedor, así. Productos Vendedor, ¿verdad? Y vamos a pasarle como String, ¿verdad? El A. Aquí lo hicimos, cuando pasamos el ID, colocamos ID nada más, ¿verdad? Bueno, podemos colocarle aquí ID también. Vamos a colocarle A, ID. Así. Muy bien, SQL Data Adapter, acá no hay ningún problema, solo que aquí el Select cambia, ¿verdad? Porque ahora no es de Purchasing Vendor, sino es de Purchasing Product Vendor. Product Vendor, ¿verdad? Product Vendor, ¿verdad? Los campos que vamos a mostrar son los siguientes. Vamos a mostrar Product ID. Tenemos que colocarlos tal cual están allí, ¿verdad? Product ID. Product ID, vamos a mostrar, Last Received Date, ¿verdad? Y podemos colocar el precio estándar. Standard Price. Muy bien. Esto lo sacamos del Purchasing.productVendor. Vendor. Y acá vamos a hacer un Where. Acá es donde viene la comparación, ¿verdad? Where. Aquí comparamos con el parámetro. En este caso, sería Vendor ID es igual a Arroba ID. Y el parámetro acá es similar al que utilizamos aquí en el primer Get Vendedor, ¿verdad? Entonces, vamos a colocarlo, SQL DB Type Int, ¿verdad? Value ID to String. Ahora, en vez de ser una nota, lógicamente acá ve que estoy colocando el Product ID y estoy enlazando, porque el campo de enlace entre ambos es Vendor ID, es lo que voy a pasar por parámetro, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tengo yo que utilizar acá, porque ya la consulta la estoy haciendo y él me va a ubicar los productos que ha colocado ese vendedor. Todo lo demás queda igual. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer los respectivos cambios en el formulario de registro de vendedores. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, vamonos aquí al cuadro de herramientas, a la parte de datos y vamos a colocar un Data Grid View. Le deshabilitamos estas tres opciones, ya que es de consulta, y ampliamos acá los datos que queremos ver. Bien. Ok. Entonces, guardamos aquí. Vamos a configurar esto. Antes vamos a revisar aquí. Yo había colocado acá ID to String, ¿verdad? No es ID to String, sino es AID to String. Así sí. Es el parámetro que estoy pasando aquí arriba, ¿verdad? Que lo cambié. Me ha quedado esta duda ahí. Control S. Muy bien. Entonces, vamos a irnos aquí a la parte del código, y trabajamos con seleccionar. Aquí tenemos, lógicamente, que crearnos un nuevo Data Table. Data Table. Ok. Que vamos a llamar, dtProductos. Y va a ser igual, a el cl. Y aquí tenemos, getProductosVendedor. Y lo que vamos a hacer es que le pasamos el código. Ok. Aquí tenemos, ¿verdad? Abrimos acá. Abrimos aquí el paréntesis. Y colocamos el código, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Punto y coma. Muy bien. Luego que él actualice aquí, los campos, vamos a enlazar el Data Source con el Data Grid View. Ok. Entonces, se llama, Data Grid View 1. Acá, ¿verdad? Entonces, colocamos, Data Grid View 1. Perfecto. Punto. Data Source. Aquí lo tenemos. Va a ser igual, a el que colocamos arriba, que sería dtProductos. Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí no hay que hacer más nada. Vamos a ver aquí una cosita. Guardamos acá esto. Con Control S. Vamos a generar la aplicación, por si acaso. Aunque no tocamos ninguna... Ninguno de los formularios base. Muy bien. Entonces, ejecutamos. Muy bien. Entonces, aquí le damos a Vendedores. Y le damos a Buscar. Utilizamos la letra A, por ejemplo. Y le damos aquí a Buscar. Nos muestra la letra A. Vamos a llamar a Australia. Doble clic. Y aquí tenemos todos los productos relacionados, ¿verdad? De Australia. Te das cuenta que es bastante sencillo esto. Y muy productivo, ¿verdad? Ve que fue muy poco el código que logramos realizar, ¿verdad? Muy bien. Podemos buscar otro más. Por la letra B. Utilizamos a Burnet. Y Burnet tiene uno solo, ¿verdad? Incluso podemos utilizar otros campos. O vamos a hacer algo, Cibernauta. Para que verifiques que en realidad es el ID del vendedor. O sea, el ID 46. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer una modificación acá. Seguramente ya sabrá dónde es que se hace, ¿verdad? En CL Acceso CS. Y en el mismo Select. Vámonos aquí al explorador. Y ve que aquí tenemos Vendor ID, ¿verdad? Entonces, bueno. Entre Product ID. Vamos a colocar Vendor ID. Ahora, podemos colocar los mínimos y los máximos, ¿verdad? Entonces, min, order, QTI, cantidad, quantity, y max, order, QTI. Y, control, S. Ejecutamos. Vemos aquí en Vendedores. Buscamos la letra A. Australia. Y vemos que es el vendedor 74, ¿verdad? Y aquí tenemos la orden mínima y la orden máxima. Cantidad mínima y cantidad máxima, ¿verdad? Entonces, ve que es bastante sencillo esto, ¿no? Bastante productivo. Te está dando las ventas de productos por vendedor. La letra B, como habíamos quedado. Aburnet, el 46, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, Cibernauta, es que enlazamos dos tablas por medio de un campo común. Y esas pantallitas allí son bastante productivas en el momento de consultar, en el momento de realizar nuestros sistemas para consultar lo que tiene que ver con una transacción determinada que se pueda pasar el estado de cuenta directamente de lo que debe determinado cliente. En el caso de unas cuentas por cobrar o un proveedor en el sistema de cuentas por pagar. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar en el próximo video a ver lo que son los reportes. ¿Ok? En esta parte básica de utilizar el Adventure Works. Y luego, vamos a realizar nuestro proyecto final de este curso Cliente Servidor. Será entonces Cibernauta. Hasta el próximo video.